Señor, no quiero acostarme sin darte gracias por tus bendiciones en este día. Amado Dios, por favor ayúdame a sentir tu amor y a estar tranquilo sabiendo que tú cuidas de mí y de los míos. Dejo en tus manos el día de mañana y descanso con tranquilidad en esta noche. Señor, te entrego todos mis problemas y recibo tu paz. Quita cualquier tristeza que pueda haber en mi corazón y ayúdame a descansar profundamente. Renueva mi esperanza y mi ánimo mientras duermo. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Gracias por ver el video.